Buenas noches a todos. Está claro que hoy es un día de discursos. Yo voy a intentar recortarlo al máximo, aunque tengo unas palabras para deciros. Este es el tercero de hoy. Y no soy mi amante de los discursos, yo. Pero tengo que decirlo. Bueno, hoy recibo el premio al empresario del año por parte de la revista de Azar. La verdad es que no sé si este reconocimiento es por viejo o por diablo. Hablando en serio. Mi más sincero agradecimiento al Grupo Randón, Manolo Ortega y todo su equipo. Por el momento en que llega este reconocimiento me hace especial ilusión. Muchísimas felicidades de todo corazón al resto de premiados. Cada uno de vosotros contribuís, sin duda, a que el juego sea un sector cada vez más fuerte, transparente, responsable, sostenible e inclusivo. Cuando tengo la oportunidad, no me canso de repetir que lo que he conseguido en la vida es resultado del esfuerzo, el tesón, de creer en el proyecto, de no ceder ante las adversidades. Pero, sobre todo, lo que he conseguido ha sido y es, por el apoyo incondicional e infinito de mi familia. De mi hijo Manel, hoy aquí con nosotros. De mis hijas Esther y Ingrid. Y de Rosa, la mujer de mi vida. Cómplice, paciente, generosa y fuerte. También he sido muy afortunado por las personas que han formado parte de mis equipos. Siempre han creído en el proyecto y en el reto. Han sido y son personas que durante 40 años han estado en algún momento a nuestro lado. y en el de nuestra familia. Construyendo una empresa líder llena de talento, innovación y pasión por el trabajo bien hecho. Y lo apuesto todo porque así será siguiendo, así seguirá. Algunos ya saben lo extraña que resulta la nueva situación para mí y mi familia. Y especialmente para mi hijo Manel. Desacuerdos de la venta de Stilza a Blackstone. Seguro que estéis convencidos que no ha sido fácil. No, la venta ha sido muy fácil. Pero después, para mi familia y para mí ha sido un... No un trauma, pero muy difícil. Porque hay un momento que en la vida vas el golpe y dices, aquí voy a estar y vas a hacerlo. Y después resulta que hay tristeza. Porque había sueños dentro. 40 años. Al final se siente. Tal extremo, yo puedo decir más por mi hijo Manel que por mí mismo. Pero llegó un momento que la familia le dice, si sigo así un mes más, tenéis que llamarme al psiquiatra o al psicólogo o donde sea, porque estoy muy mal. En el momento estaba muy mal. Cada día que pasa, bueno, hoy nos vamos recuperando todos. Y pienso que hemos hecho un gran paso en la vida. Tengo un decálogo de 50 cosas que seguramente he hecho bien. Y 25 o 30 que no. Pero la mejor de todas fue, para que estéis todos tranquilos, fue hacer circe y vendérmela. Nada que dure 100 años. Este ya tenía 40. O sea, que ya era mayorcita. Puedo asegurarles en primera persona que el principal motivo de esta operación ha sido por el futuro de CIRSA. Por el futuro de CIRSA. Así es. CIRSA es una empresa que hemos tenido que invertir mucho dinero mes tras mes, año tras año. Y la familia ya llegó un momento que dijo, bueno, ¿dónde vais? Voy a hacer una reflexión. Estos señores que han comprado de Blackstone, para que veáis una idea, tienen un capital de 450.000 millones de dólares. No hemos vendido a la gitano de Rubí, que además parece que es un poco marica, ¿no? Hemos vendido a una empresa la número uno en el mundo. Por lo tanto, CIRSA está asegurada. Y después, realmente, del equipo no me han sido dos personas, que es este señor y yo. El equipo sigue. Y tenemos un equipo más que extraordinario, muy bueno. Antes nos explicaba que ni Manel ni yo conocemos a los de Blackstone. Que no es normal tampoco. No lo conocemos porque el equipo fue capaz de hacer solo la venta. Y tengo que agradecer a Joaquín Agud, que lo ha hecho muy bien, por el bien de la familia. Lo ha hecho muy bien. Le tengo que felicitar mil veces. Es amigo mío, sí que es amigo mío, y si un día me necesitara para algo, también le ayudaría. Pero creo que no me va a necesitar para nada porque, como os he dicho antes, el equipo es un super equipo. Hacer una empresa en 40 años de 2.000 millones de giro y 450 de vita no es fácil. Eso no es fácil. Pero se ha hecho. Y lo ha hecho Manel Lau solo. No es verdad. Lo habéis hecho entre todos vosotros y el equipo humano que tenemos. Digo tenemos porque siempre será mi equipo. Y yo siempre seré el prefi. Cuesta lo que cueste, será así esto. La compañía ha significado mi vida. Y ahora es el momento de tomar una decisión de este calibre. Pensando en el futuro y en el crecimiento del grupo. Los mercados tienen liquidez. El sector del ocio y del juego sigue creciendo. Y CISA sigue siendo la primera compañía en España y en la mayoría de los mercados en los que está presente. Los tres parámetros han convertido el momento en el ideal para tomar una decisión como esta. Me imagino que si hubiese esperado el cambio de gobierno que tenemos hoy igual no valdría tanto dinero. No lo sé. Pero era el momento de hacerlo. y hemos acertado. Y hemos acertado. CISA tiene personal propia, su propio sello y se debe seguir trabajando para preservarlo. Espero que al igual que yo todos sepamos ver la importancia de que inversores como Blackstone actualmente el número uno en el mundo por el total de fondos gestionados inviertan en nuestro sector. es un galardón más que tenemos en el sector. Yo me voy pero los que de vosotros y que Blackstone la empresa más grande del mundo en bonos con 150 millones de dólares haya querido invertir en un sector como el nuestro y en España es un orgullo para todos. La pastora la voy a llevar yo pero es un orgullo para todos. Por una parte para mí representa una mayor normalización de la actividad del juego una de las más reguladas a nivel mundial y la equiparada a otros sectores en los que grandes fondos siguen invirtiendo y diversificando. Hay otro detalle más que es muy importante es la confianza que han tenido esta gente en unos españoles que no es fácil esto. Estos tíos has estado una semana en un cuartelillo y no te compran. Sabían más la historia de Cisa que yo mismo. Tanto después un doctorado al señor Rao y a la cosa les ha descolocado y no tenían nada más que la compra. Pero no es fácil no es fácil porque son americanos y el americano son una gente no que sean más listas son muy estrictos muy estrictos pero se hizo. Por otra parte confirma de nuevo que el nuestro el nuestro sigue siendo un sector con un fuerte potencial de crecimiento. el que Manuel se vaya y su hijo se queda vosotros quedáis no voy porque el sector está mal o porque resulta que esta mañana hemos visto en los gráficos que han caído algunas cosas no nos vamos por eso nos vamos porque teníamos una mochila de 950 millones de deuda y ni mi hijo ni yo queríamos dejar él a sus hijos y a mis nietos una mochila de 50 millones de deuda entre otras cosas seguro que hay muchas más cosas porque se ha hecho pero una de ellas tiene una razón de peso. con la corporación Nortea mi hijo Manel y yo seguimos presentes en el negocio del juego centrándonos en mercados como el de Argentina en el que creemos finalmente como hemos hecho desde que empezamos en el año 1999 yo no voy a decir ahora lo que mi ex socio y amigo ha dicho pero de todas maneras una pinceladita nada más en Argentina tenemos como 10 o 15 negocios os voy a explicar nada más que dos los barcos hay dos barcos unidos está en una ciudad que tiene 15 millones de habitantes y no hay ninguna mesa más que las nuestras no hay casinos para que hagáis una idea el barco tiene 3.500 máquinas y 150 mesas y está 24 horas abierto pero ese no fue el mayor que hemos hecho con mi hijo en Argentina hicimos en Rosario el casino más grande del mundo no lo digo yo lo dijo la revista New York Times los laos dijeron han hecho el casino más bonito más grande del mundo hay 4.000 máquinas y 130 mesas también si tú cuentas los casinos de España son 5 veces cada uno de esos casinos 5 veces los casinos de España y ahora tenemos que llorar porque hemos vendido Marbella pues no eso no es porque no hay ninguna razón en el por qué nos hemos quedado simplemente esos dos casinos que hicimos tan grandes nos costó muchos sudores y lágrimas porque pensábamos que costaría 100 y costó 400 o sea nos quedamos y eso también es nuestro corazóncito y por lo tanto también es verdad que esto nos ayuda a respirar un poco no hemos dejado el juego lo hemos dejado en España y en el resto pero seguimos con un juego en Argentina y cuando decís si os digo adiós bueno vamos a decirle que sí ¿por qué? porque ni Manel ni yo vamos a invertir más en el juego en el mundo tenemos a Argentina vamos a seguir con Argentina y a lo mejor que hacemos algo en Argentina no lo sabemos todavía hasta hay que pensarlo muy bien pero en el resto no vamos a invertir en el juego y no es porque odiamos el juego y no nos guste porque de pasar de Cuernos y Rabo a Doctor Luis Causa hay una gran diferencia no es porque no nos guste el juego simplemente ya hemos hecho bastante y nos hemos acostado bastante en noches con Cilsa ya estamos hartos de acostarnos con Cilsa ahora vamos a hacer otros negocios que si no son tan rentables o por lo menos igual de rentables nos vamos a distraer más que es lo que conviene ahora o sea que seguiremos ahí pero con otro tipo de negocios que no sea el juego por lo tanto no es un adiós es hasta luego porque nos vamos a encontrar en algún sitio después MacArthur dijo me voy pero volveré yo eso no lo puedo decir hoy porque volver sería decir que vuelvo con vosotros no no estamos en esa posición ni mi hijo ni yo ni la familia he dicho hemos sentido esto ahora hay otras muchas cosas para hacer ya tenemos pensadas y algunas habladas pero nada de nada del sector de juego de otros sectores que hay muchísimos no queremos hablar nomás que hay un cap cuadrado del juego no hay muchas cosas más un buen amigo me dijo unos días un buen amigo me dijo hace unos días el sector jamás hubiera sido lo mismo sin ti créanme cuando les digo que yo no hubiese sido jamás el mismo sin esta industria y sin vosotros gracias de corazón por este reconocimiento Anel y tu equipo a todos muchas gracias nos seguiremos encontrando por el camino de la vida arrieros somos y nos vamos a ir encontrando buenas noches gracias